Estás interesado en comprar una casa, pero te gustaría saber cuánto te va a costar comprar esa casa. En este video vamos a hablar de todos los costos que tienen que ver con comprando una casa. Inspección, el appraisal, el gasto de cierre, el enganche, el down payment, todos los costos incluidos o todos los costos que tienes que gastar, todas las expensas. Así tienes una mejor idea, tienes más claridad de cuánto te va a salir y cuánto vas a necesitar. ¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a mi canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Hans Weisfeld. Soy agente de bienes raíces aquí en Miami con Keller Williams. Y en este video voy a hablar de cuánto te va a costar comprar una propiedad. Es una pregunta que mucha gente me hace, muchos de mis clientes, amigos, familiares, gente en mi canal de YouTube, en mi Instagram. Siempre me preguntan, Hans, más o menos cuánto me va a costar, cuántos son los primeros gastos, las expensas, qué exactamente está, de qué estamos hablando. No tengo una menor idea. No sé si es un 3%, un 5%, un 20% de la propiedad. Me puedes explicar un poquito. Así que decidí hacer este video, así les puedo aclarar las cosas y más o menos explicar cuánto van a necesitar para comprar una propiedad. Ok, la primera cosa es saber y entender que diferentes propiedades tienen diferentes números en cuanto al costo para poder financiar y el costo que vas a necesitar en sí. Entonces, por ejemplo, un single family home, o sea, una casa en sí, te puede costar mucho menos que un condominio. El condominio tiene más riesgo, tiene diferentes financiamientos. Entonces te cuesta más porque más riesgo y tiene otras cosas involucradas. Ahora vamos a hablar exactamente, caso por caso, de cuánto te costaría. Ok, vamos a suponer que estás interesado en comprar una casa, un single family home. Para un single family home hay dos diferentes estilos de financiamiento. Tenemos el más común, FHA, y tenemos el convencional. El FHA está asegurado por el gobierno. Entonces es un préstamo más seguro, mucho más flexible. Es más flexible, pero al mismo tiempo está regulado por el gobierno para darle más oportunidad. Supongamos gente que no tiene muy buen crédito o gente que tiene otras cosas que el convencional no les puede prestar. Y después tenemos el convencional, que es el más común, es uno de los mejores, que te pide 5% down. Si tienes muy, muy buen crédito, excelente crédito, puede ser que te pueden pedir 3% down de enganche. Y también es algo que se usa para la mayoría de condominios o townhomes o diferentes estilos de propiedades. Entonces ya sabes, si vas a comprar una casa, vas a necesitar por lo menos un 3 o 3,5% solamente para el enganche. Si vas a comprar un townhome o un condominio, normalmente piden 20 o 25% de enganche. Porque otra vez te repito, tiene más riesgo, tiene diferentes reglas el financiamiento de condominio o townhome. Supongamos que en una casa, un single family home, el prestamista te va a ver a ti como el borrower, como la persona recibiendo el préstamo. Y va a ver la propiedad. Si la propiedad está en buenas condiciones y si tu crédito, tu ingreso y todos los requisitos que piden están bien, es mucho menos riesgo poderte prestar a ti el dinero. Y supongamos que estás buscando para que te presten en un condominio. Un condominio tiene muchas reglas, tiene asociación, tiene presidentes. Entonces supongamos que va a trabajar una compañía y no le pagan o algo pasa, esa compañía puede hacer una demanda al condominio. Entonces hay muchas más cosas que pasan en un condominio que yo como banco, como prestamista, supongamos, no tengo todo ese control. Entonces no es que solamente puedo mirar la propiedad y a ti. No, tengo que mirar todo el condominio en sí, a ver si tiene dinero en reservas, a ver si tiene muchas cosas que van involucradas en un condominio. Por eso es que piden mucho más down payment. Ahora, tened en cuenta que sí hay programas para financiamiento de condominio que piden un poco menos. Supongamos que hay muchos lenders, muchos prestamistas que tienen programas que pueden entrar con un 10% de enganche. Y también tened en cuenta que hay condominios que sí tienen todos los requisitos que pide el FHA, que pide el gobierno. Y muy pocos son así, pero sí hay, existen y ellos sí pueden entrar con 3.5 down. Y también tenés condominios que no son de FHA, pero tienen todos los requisitos para convencional y puedes entrar con un 5% down. He hecho muchos de esos, o sea que sí existen. Pero sí, lo más común es un 20-25% para un condominio y para una casa es 3 o 3.5. Ahora, townhomes, un townhouse, si no sabes lo que es un townhouse son, ahí te voy a mostrar una foto, acá hay otra. Ese estilo de casa que es entre medio de un condominio y una casa. O sea, son como casas todas pegaditas, ¿verdad? Que normalmente sí hay una asociación que maneja todo el condominio, ¿verdad? Que se encargan, a veces hay seguridad, hay diferentes áreas en común, hay ese tipo de cosas. Estos condominios, estos townhomes, a veces sí piden 20-25% y a veces está ok entrar con un FHA 3.5% down payment. O sea que por ahora ya entendés más o menos cuánto vas a necesitar de la parte de enganche. Ahora vamos a hablar de cuáles son los primeros gastos que tenés que hacer cuando compras una propiedad. El primer paso, la primera cosa va a ser pagar la aplicación del prestamista, del banco, del lender, para que chequeen tu crédito. Eso normalmente son 30, 40, 50 dólares dependiendo en cada lender. Esa va a ser la primera parte, el lender va a chequear tu crédito, todo tu historial. Segunda parte, una vez que ya estás bajo contrato, supongamos que te gustó una propiedad y ya estás bajo contrato. La próxima parte que vas a tener que pagar de tu bolsillo va a ser la inspección. Acá en Miami, en el sur de Florida, el promedio de una inspección, si no sabes lo que es un inspector, prácticamente es una persona profesional licenciada como inspector. Va a ir a la propiedad, lo vas a llamar, lo vas a contratar para que vaya a la propiedad y para que chequee toda la propiedad. Toda la estructura, el techo, cada luz, cada enchufe, todo, todo, chequea todo y luego te da un reporte. Ese inspector te cuesta más o menos entre 400 y 500 dólares. Ese es el promedio, ¿ok? Eso lo tenés que pagar de tu bolsillo. Una vez que ya pasó la parte de inspección, tenés normalmente 3 días para poner el depósito. El depósito normalmente es 1% del valor de la propiedad. Entonces, si estamos hablando de una propiedad de 300 mil dólares, necesitas 3 mil dólares para ponerlo en depósito. Se llama Good Faith Deposit, o sea, depósito de buena fe, ¿verdad? Diciendo al vendedor, mira, estoy interesado y aquí estoy poniendo el depósito. Sí o sí hay que hacerlo. Ese depósito va a una cuenta de la compañía de título, o sea, lo tienen abogados, ese dinero nadie lo puede tocar. Son entonces 1%, ¿verdad? O sea, supongamos que ya tenemos ahí, en total, aplicación, inspección y el depósito, tenemos ya 3 mil 500 dólares. O 3 mil dólares, algo así. 3 mil 500. Luego, viene la parte del appraisal. El appraisal también es una persona profesional licenciada en el estado de Florida, que el banco va a contratar, el banco lo va a mandar a la propiedad para analizar la propiedad, analizar el mercado y ver más o menos, o ver exactamente cuánto piensa ese appraiser que vale la propiedad. Porque el banco no te va a prestar más dinero de lo que realmente vale la propiedad. Supongamos una casa de 300 mil dólares, va el appraisal y el appraisal ve la propiedad y hace un análisis de la área, ve comparables, hace su cosa y le dice al banco que solamente cuesta 290 mil. Ese banco te va a prestar solamente 290 mil. Puede ser un problema. No quiero hablar del proceso de compra, tengo otro video hablando del proceso de compra, pero prácticamente ese appraiser, eso es lo que hace el appraiser y usted también tiene que pagar de su bolsillo y cuesta más o menos 500, 600 dólares el appraiser. Ok, entonces ahí ya tenemos 3 mil 500 dólares de su bolsillo que vas a necesitar. Supongamos que todo va bien y ya llegamos a la mesa de cierre, luego tenés que pagar todos los gastos de cierre. Los gastos de cierre son aproximadamente entre 3 y 5 por ciento, dependiendo si es un condominio, tienen varias expensas más, si es una casa, tienen varias expensas menos, dependen del seguro de la propiedad. Porque ahí en esos gastos de cierre uno tiene que prepagar, ya viene prepagado, impuestos, seguro, seguro de hipoteca, seguro de título, varias cosas que uno tiene que pagar en esos gastos de cierre. Ok, y eso otra vez, repito, es más o menos un 3 a un 5 por ciento. O sea que en total, en total, en total, vas a necesitar aproximadamente un 6 a un 8 por ciento como mínimo para comprar una propiedad. Y estamos hablando de una single family home o un townhome que acepta 3 o 3.5 down payment o supongamos que un 5 por ciento también. ¿Verdad? Por eso yo digo, del 6 por ciento al 8 por ciento mínimo. Entonces, si estás buscando propiedades, cuando veas el precio de compra, el precio que están pidiendo por la propiedad, calcula ese un máximo de 8 por ciento, 7, 8 por ciento, para más o menos tener en cuenta cuánto más o menos vas a necesitar en total cash en efectivo para poder comprar esa propiedad. Ok, entonces te voy a dar un ejemplo. Para mis clientes, normalmente lo que yo veo en una casa de 300 a 350 mil dólares, mis clientes normalmente necesitan entre 25 mil y 30 mil dólares en total. Ok, eso es más o menos todos esos gastos que te acabo de nombrar. Entre 25 mil a 30 mil dólares es lo más común para una propiedad entre 300 mil, 350 mil. Subiendo eso vas a necesitar más plata y esto es lo mínimo. Esto es poniendo un 3.5 down, poniendo un 3, 3 y medio de closing cost, ese 7 por ciento aproximadamente. Y siempre hay otras cositas. Depende la fecha del año por los impuestos, depende el seguro de la propiedad que conseguís. Depende, dependen muchísimas cosas esos valores, pero más o menos 25 a 30 mil es un número más o menos seguro para una propiedad. Y estoy hablando otra vez de single family home. Si es un condominio y hace falta el 20 por ciento o el 10 por ciento más todos los otros gastos, bueno, ahí puede calcularle un 40 mil, 50 mil dependiendo. Ok, muy importante saberlo. Ahora, si sos inversionista y estás comprando para invertir, cambian los números total, totalmente. Entonces, si sos inversionista, este video no es para vos. Pero, para que tengas en cuenta más o menos qué número estamos hablando, para inversionistas sí o sí va a hacer falta 25 por ciento de enganche, más los gastos de cierre. O sea que va a hacer falta un 30 por ciento, 35 por ciento en total. Ok, tenés ese número en cuenta porque cuando sos inversionista hay más riesgo, el banco te va a pedir más enganche. Ok, espero que este video te haya ayudado a determinar si ya estás listo, si tenés el dinero. Pero, ah, una cosa, discúlpame, una cosa que quiero aclarar. Estos números son más o menos en el peor caso que necesitas. Normalmente si trabajas con un agente y también dependiendo en el mercado de dónde estás, pero acá en el sur de Florida, muchas veces lo que yo trato de hacer, una estrategia, supongamos que la propiedad está en 300 mil. Y yo sé que puede ser que lo valga un poquito más. Yo, normalmente a mis clientes les digo, mira, vamos a ofrecerle 305 mil y que nos devuelvan 5 mil en gastos de cierre. Entonces, si te hacía falta 25 mil en total, ahora te hace falta solamente 20 mil. En este momento, en realidad, estamos bajo contrato de una propiedad que nos están devolviendo en total 10 mil dólares. O sea que mi clienta necesitaba 25 mil y ahora, menos los 10 mil que le va a devolver el vendedor para gastos de cierre, ahora a mi clienta solamente le hace falta 15 mil dólares para una propiedad de 340 mil dólares. O sea que mejor que eso no vas a conseguir. Pero tened en cuenta que siempre hay algunas ayuditas, algunas estrategias que tu agente te pueda ayudar. Bueno, anyway, espero que este video te haya ayudado a determinar si ya estás listo o si tienes que ahorrar un poquito más de plata. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, no dudes en escribirme. Tenés toda mi información aquí abajo. Y si aún no se has suscribido a mi canal, haz clic en la campanita, haz clic en el subscribe. Así puede ver cuando salgo con un video hablando de bienes raíces o hablando de Miami. Muchísimas gracias por mirar el video y nos vemos en el próximo. Chau.